Hola que tal gente de la Gamer Teca, bienvenidos al regreso, al regreso de la serie épica con el buen Al Capón Un gustazo está de regreso, que no se había podido grabar, pero bueno, aquí estamos Así es, la serie más atrasada de la historia, ¿no? Ey, pero fue mi culpa, fue mi culpa Ni pedo, raza, no, pero fue una buena excusa, oye, ¿a quién no le gustaría ir al mundial? Ey, a mi abuela Típica abuela que no va a disfrutar el pinche mundial Ey Pero bueno, racita, ya estamos de regreso, vamos a continuar enseñándole al Fede, a ver si todavía se acuerda de mi estimado, mi estimado Fede ¿Te acuerdas de algo todavía? Sí, me acuerdo de los árboles, como los plantábamos A huevo Lo demás con la marcha Pues mira, si quieres empieza, ¿cómo se llama? Haz tus herramientas y todo eso Ajá Ok, porque pues bueno, tenemos que acabar lo que era la trampa de arriba Arriba te acuerdas la que estaba aprendiendo, ¿no? Sí, esa es la que estaba aprendiendo Ajá Entonces ese es uno de los retos más significativos de aquí Así que hay que darle las prácticas, las básicas Que yo todavía no entiendo cómo va a funcionar esta madre ¿Cuál madre? Esta es la trampa Ah, ahorita, ahorita vas a ver No, de hecho está en Pacífico porque estamos, como no estamos acá Ah, pues que en el último nos dieron en la madre, ¿va? Sí, güey, sí, entré ahorita y en lo que te esperaba nos dieron en la... Me pusieron una putiza Pero bueno, Raza, dice el Fede que por ahí, a ver si se acuerda de los skins que le pasaron Pero yo me acuerdo que sí nos pasaron algunos skins para ti Yo sí vi en Facebook Me huevos, estás Sí, pero ahorita le decía al Capone que me va a dar un ratito en la tarde para checarlos Sí, 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 hombre Ya para que no te vas así porque, oye, el Minecraft fue esta Y así te ves pirata Es un Fede pirata Que me platicaba acá al Capone que ustedes decían que si nos habíamos enojado o algo así Exacto, que decían que por qué ya no la queríamos hacer No, pues no era por eso, sí fue mi culpa Fue un viajecillo ahí que tuve a los Brasiles y pues ya hasta apenas Un pequeño viaje sin importancia, dice el Fede Un pequeño viaje sin importancia De esos que hay todos los días Oye, pero ¿cómo te fue, güey? Cuéntanos Pues bien, sí estaba cansadón de que pasaron ahí varias anécdotas Por ejemplo, el chavo este que se aventó de un barco Que fue muy llenado acá en los Méxicos O sea, estaba ahí en el mismo barco En la madre, güey Sí, sí, sí ¿Sí es cierto que se lo tragó la éliza del barco? No, pues quién sabe, pues hay un chingo de videos Pero, bueno, hay uno donde el güey Este... Se ve que se avienta, pero... Pues sí, se ve una mini madrecita Y otro... Estábamos ahí en el barco En las noches nos íbamos a cenar todos juntos como amigos Ajá Y este... Y de repente se empieza a juntar mucha gente ¿Sí de qué pedo? Y ya pues... Había una ñora que tenía un video Donde se veía la cabecita de este güey ¿Neta? Ajá Pero... Pues estaba raro porque el barco ya estaba dando la vuelta Ah, cabrón ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pues no, pues ese güey ya... Pues yo digo que ya fue No, sí, ya va a irlo a ver Pues imagínate en la noche Y luego... Pedón Me imagino que andaba medio pedón, ¿no? Pedón y medio Sí, pues dicen Y aparte el chavo hacía videos ¿Cómo hacía videos? Sí ¿A poco acá en YouTube? Este... Sí, sí, sí A chingar le estoy echando el huesito acá a los árboles Pero no crecen Este... Yo creo que no Porque están pegados al lado del cactus A la verga Creo que el cactus no los deja crecer Hay que separarlos una... Este... Una... Una línea A ver, le voy a poner a estos Ahí del cactus Güey, pues sí que lástima, ¿no? Pobre chavo Sí, sí, sí Pero bueno Ya ni pedo Para que la raza no ande haciendo sus loqueras Ey Sí, no... No tomen en un barco y no se avienten Es la morada Y lo que pensabas en Minecraft Que decías ¡Chin! La serie la tengo que ir a grabar Sí No, quieras o no Sí, de repente me metí al... Al... Al YouTube cuando podía Ajá Y si yo me recomiendo Es que pedo con la serie de Al Capone, güey Que pedo, si la van a seguir Y ahorita cada vez que hago stream o algo así ¿Qué pedo con la serie de Al Capone? Y ya, güey Lo que no saben es que Al Capone me gusta, güey No, no quiero atosigarlo, güey Ustedes tranquilos A ver, acá está madre Y acá se está funcionando A ver Uh, nomás que hay un pequeño detalle Ah, no, sí Cubetas sí tenemos, ¿verdad? Creo que las perdimos, eh No mames No me digas eso Ja, ja, ja Si no Ya va, Leo Y todo esto Sí, güey Creo que sí las perdimos A ver, déjame No hay cubeta, güey ¿No hay cubeta? No hay cubeta Chingados No digas eso, güey Este Vamos a tener que solicitar la cubeta A lo gran magacho Sí, porque si lo necesitamos Necesitamos unas pinches cubetas A ver A ver si este puto no las vende No, je A ver, no, a ver O vende algo A ver, este güey vende Bienvenido a la chop No, este güey vende por el pinche chingadero Ja, ja Pura madre sin importancia Pues de dónde agarramos este hierro, güey Eh, sí, güey Pues matando zombies, pero No, necesitamos primero la cubeta, güey Ni pedo A ver, Raza Vamos a tener que sacar del magacho Porque si no Esto nos limita bastante Ahí está Ya tenemos una cubeta Ya tenemos cubetas A ver que son las 10, güey La gente no se queja Le vale madre, ¿verdad? Sí, güey No, como quiera Como quiera la idea La idea aquí es este Es aprender ¿No? A ver, vamos a ver ¿Qué está haciendo Al Capone? Porque Me fui abajo con los arbolitos Pero no estamos viendo qué hace Oye, no, más que aquí Creo que ya aparecieron güeyes Si, no, no, no Ni suban, ni suban No, está bien No, no, no Sí, mejor no Mejor los árboles No, de Verga Abajo Se va a poner Se va a poner bueno este pez Déjame tapo aquí Porque van a estar cayendo cabrones Aquí cayó un güey Entonces Ok, ahí está Velitas no tenemos Pero bueno ¿En qué vamos en la serie? Pues hay que terminar la trampa No falta mucho Ya prácticamente ya está Este Ah, perdón Ay, güey Perdón ¿Me olvidaste? Sí, güey Te confundí con un piche zombie Qué pedo Verdad, güey Es el daltonismo del Fede Casi nos mata Aunque hubiera mentido Ahí se ve en el video Que te pegué yo A huevo Este No, pero sí Vamos a estar Este Hay que terminar la parte de arriba Hay que hacer la trampa Y después de hacer la trampa Ya tenemos que hacer Tenemos que hacer nuestra Nuestra super casa Mi estimado Oye ¿Cuántos retos llevamos cumplidos? Este Pues ya bastantes Porque aquí hay O sea Ya Hicimos casi todas las granjas Falta hacer este Una de los hongos Ajá Hacer que los hongos Que descan acá Bien chingón Falta Una de caña de azúcar Ay, aquí hay una pinche brujita Es en serio Falta una de caña de azúcar Este Pues ahí, así Faltan varias Y este La de caña de azúcar No la teníamos ya Ah, no, sí Esta es la de caña de azúcar ¿Qué pedo conmigo? Estoy ciego Mira, hablando Hablando de ciegos, ¿no? Hablando de daltonics Hablando de daltonics Ahí dejo Dejo comida Si le quieres entrar Este Ahí dejo madera también No sé Pues más Más madera ¿Qué pedo? Ay, no mames Esqueletos ¿En serio? Sí ¿Y dónde está el pulero? Ya, ya lo maté Ah, vale Dig, mira Ahí está ¿Ves cómo están cayendo, güey? Ok Bueno, en teoría No deberían de caer así Se deberían de morir O sea, necesitas hacer Toda esa madre El cuadrito Hasta arriba Ajá Y caigan en el hoy Y ya Sí, nada más Que hay que ponerle agua Y aparte De echarlo Para que sea un poquito Más Más eficiente Ok Y ya Y haciendo eso Vamos a tener Vos mil de a madre Los zombies que mueran Probablemente nos den este Es que creo que no se fue Estaba volando Este es un glitch Del minecraft Probablemente nos den más cosas Este Iron y Pendejadas, ¿no? Que podemos conseguir Oye, ¿y cuándo vamos a hacerlo? Aquí el que pone Ah, la puta ya está lleno ¿Ya viste? Mira, ven, güey A ver Sáltele aquí Sáltele ahí Para que Para que te avientes Un pinzito No, 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 mames Fota madre Me ha destruido muy poco, güey No, pero ¿por qué lo destruiste, güey? Era para que saltaras No, 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 yo no lo destruí, güey ¿Qué hiciste, el creeper? Pues se saltó a esa chingadera, güey Hay pedo de aquí no pasan De aquí no pasan Aguanta Mierda, güey Pero siempre que voltea Había algo roto, güey Sí, güey Ah, fruto, madre Así era igual al principio con el güero Te vas a la puta Te vas a la puta Otra vez este pendejo Ya tengo, ya tengo Ya tengo velitas, güey Puta madre, güey Oh, shit El creeper, el creeper Lo bueno es que caen Caen ya bien heridos, güey Sí, güey Entonces no pasa nada Voy a ponerme Uy Que esa es la idea Vamos con ese pinche creeper Mierda O sea, la idea sí es esa Que cayeran bien heridos Para que nos den experiencia, güey Poder comprarle cosas al Al otro homosexual ¡Ah! Güey, qué pedo No me deja llegar Es que tiene Ay, cabrón Puta madre Ya se destruyó el puente Bueno, está bien Le perdí así Ya no pasan estos culeros Dejen de caer, hombre Pero no me hace que hay un bloque Aguantame Tengo que tapar esta madre A ver ¿Tienes piedra? Sí, güey Ahí está Digo, me deshicieron Pero ya No, un creeper Aquí arriba A la puta ¿Es en serio? Espérame ¿Cómo se llama? O sea Hay una regla, güey Para que estos güey No destruyan tanto Mira, ya voy a morir otra vez La madre O que la madre, güey A ver ¿Qué se estudia acá? No No, pero está a punto de morir No, ahí está el creeper A ver Ya no vienen Ya Se quedan allá Se supone, güey Bueno Hay que esperar A que amanezca, güey Para tratar de De controlar este pedo Oye, pero sí Ya se puso muy perro, eh Y ya está en fácil, güey Oh, madre Y ahora Lo importante Es que spawnean Esas madres Lo importante Es conviver Con beber Déjame terminar Esto Vamos a poner esto A cabir A todas las escaleras, güey Se las echaron Estos cabrones A ver Ok Ahí quedó otra vez Y es que la experiencia Como yo me morí En este mapa Te dan cierta experiencia Para que te gasten Tus cosas Pues valió madre, ¿no? Y valió madre Toda la experiencia Y valió madre Toda la experiencia Ahora Hay que Hay que hacer camas, güey Aprovechando Ta madre Que amanezca Hay que abrazarnos, güey Hasta que amanezca Yo creo que con eso, güey Sí, yo creo Yo creo que es buena idea, güey Eso del abrazo Pero va a ser una cama O dos, güey Ver viendo Si vamos a ser amigos, güey O vamos a hacer otra cosa, güey Como quieras Como quieras Ah, la puta No, güey No se puede esa madre Ni todos que amanezca Quítate, quítate, quítate De pendejo Mira, vete para atrás Dale para atrás Dale para atrás Ahí está, güey Ya Ya no nos acerquemos ahí Hoy me dio el SIDA Hércules se pone bien perro Este pedo Bueno, no pasa nada, güey Nomás, este Temos que esperar tantito O mira, sabes que Lo voy a hacer Que amanezca yo Para darle un poco más rápido Pero es que una edición, no, güey A huevo, ya Ya pasaron Oh, ese sí no le pego, güey No, güey, ya le iba a pegar No, a veces Te va a romper tu madre Y bien duras él Mira que el pendejo Se está lastimando Este güey si lo tocas No pasa nada Ah, cabrón ¿A cuál, güey? Ah, ¿cómo se llama el largo este? El Enderman, sí, güey Mientras no los veas directo No pasa nada, güey Luego los vates se ponen de mal humor Cuando los ves directo a los ojos, güey Te empiezan a perseguir A la verga Puta madre, güey Este pendejo Quítate pinche creeper Uy, no, ese creeper te apareció No, mames Este pendejo quita un bloque de tierra Ah, sí, se lo roban, güey Es otra No, puta madre, güey ¿Qué pasó otra vez? ¿Te muriste? Ay, sí, cabrón Me tiraron y tenían las cubetas No, mames Ah, la verga con estos güeyes Ah, chile me voy a aventar Nada más del coraje, güey No sé qué hacer Está demasiado cabrón este pedo, güey No, ahí tenía madera, güey Tenía un chingo de pendejas Ay, madre Este güey se chingó No, no, no También se están partiendo tu madre Sí, güey Aquí arriba hay un chingo De arañas Aparecía aquí arriba ¿Dónde hay arriba? Aquí arriba de la trampa Oh, pues cuidado Vea, estos güey están chingando nuestros bloques de tierra Sí, güey Y también arena Oh Ya es pendejo No, mames No, me voy a aguantar la verga No, mames No, mames No, está muy cabrón ¿Ya está? ¿Qué pedo? ¿Se te fue la llamada? ¿O a mí? No sé Pero Lo cambié al pacífico A ver, Rasa Vamos a ordenar este pedo Porque si no No vamos a acabar Y no vamos a hacer pendejos otra vez Sí, ya llevamos como 15 minutos o más Sí, güey ¿Dónde estáis, tío? Aquí estoy atrás de ti Te estoy viendo el culito Ok, perfecto Bueno, güey Lo que tenemos que hacer es Tráete, tráete toda la pinche piedra que Que encuentres ahí en el En la madre esta En el cofre, ¿no? Sí Ok Ok Tráete, tráete la piedra Vamos a Vamos a poner orden aquí Ya para No nos anden haciendo estos espectáculos Tenemos un chingo de piedra y se fue a la mierda Es que yo tiré bastante Ok ¿Te la doy? Este Ve subiendo Vaya subiendo, mi gallo Vaya subiendo Ok No, no, no No, no, no No, no Por la escalera Por la escalera Ok Váyase por arriba Váyase por arriba, mi gallo Vámonos para arriba, pues Te voy a poner a chambear, güey Te voy a dar piedra Y ahorita llevo a ir por algunas cosas Esta madre No puedo subir Anda, ya Mira, güey Vas a hacer alrededor Este, una Un techito A la madre ¿Por qué? ¿Por qué está tronado? ¡Oh! Creepers de shit Va a ser un techito De dos de alto, güey ¿Va? Ajá Capichi Ok, entonces Entro alrededor De esta madre Bueno, vamos a dejar A ver, qué pedo ¿Por qué está en este? Está todo esto destruido A ver, pues acá Acá me subo, ¿no? Sí, sí, súbete Ajá Y vas a Vas a agarrar este A ver, espera Dos, tres, cuatro Sí, siete Ok, sí, güey Este Vas a agarrar acá, güey Y acá vas a barrear Así, dos Tres Y en el tercero O sea, en este ya Tercero ya acá Sí, güey Ok Nada más Sobre ¿Cómo se llaman? Sobre las columnas Sobre los pasillos Si quieres Esto, güey Déjame, espérame Esto, güey Si quieres Haz primero tú a el alrededor, güey De tres bloques de alto Órale, güey Tú a el alrededor Ahorita regreso Espérame Órale Muchas gracias, güey Por la oportunidad De darme chamba Vas a Chambear ahora, sí No, güey Dejame, puta Vamos a tener que dar Otra vez las pinches Las cubetas Pero la gente No se da cuenta, güey Te digo Sí, dicen que no hay pedo, ¿verdad? Sí, güey Y atrás Todo es por el bien razado De la serie A ver, era Esta cubeta Esta Esta cubetita Ahí está Y era Ajá Ahí está Ahorita Ahorita te llevo más piedra, güey Lo que tenemos que hacer Es apurarnos Antes de que De que las cosas Se empeoren Otra vez Sí, güey Otra vez Ahí está, güey Ya me voy a Voy a quitar esta madre Vamos a ponerle Vamos a ponerle Ahora sí Ahí está Ahora sí, güey Te llevo El techo Lo vamos a hacer Con medios bloques Pa' que Pa' que no rinda Ahí te voy, gofa Ahí te voy Vente, vente Estoy incurradito ¿Ya estás lista para mí? Yeah Oye, ¿qué fue lo que Qué fue lo que más te gustó De Brasil, güey? Pues yo creo O sea Igual Yo decía que no Me gusta el fútbol Bueno, todavía digo Que no me gusta tanto el fútbol Pero cuando estás allá Te contagias bien cabrón A huevo Sí Bueno De por sí, ¿no? Como que el mundial Es otro pedo Ajá Pero estando allá Con la gente, güey Los brasileños Sí está Está chingón el ambiente, güey Que se sentía la euforia, ¿no? Sí Acá, ¿cómo lo vivieron? Pues chido en la tele No, bien, güey Chingón Lástima que estuvo Que hubo como que Como que robos Por todos lados, ¿no? De por los penales Y esas marcas, güey Allá todo el mundo Este Después del partido Contra Holanda, güey Ajá Todos callados, güey ¿Qué tal? ¿Ahuitados? No, no aguitados Así como en shock, güey De Venga, ya Ya íbamos a ganar Cinco minutos Ya todos estaban agarrando Sus cosas Sí, güey Ya, nos vemos En el próximo Este En el próximo Este Partido, güey Ajá Y merda Finalmente ¿No? El quinto El famosísimo Quinto Partido Famosísimo Quinto Y surprise Pura reata Pelada Pura reata Otra vez, güey Ni pedo, güey Pues parte del show Así es Así es el fútbol Si te apendejas Pues ni pedo A ver Pues ya llevo Un ratillo Chambeándole acá Pero sí, güey Comas Te falta piedra Ya te puedo Comas Pues ahí todavía Me sobran Un Un Sí, dale Sí, dale, papá Sí, dale ¿Usted qué está haciendo, güey? Ahorita que no lo vemos Estoy haciendo lo mismo Pero Abajo de ti Uy Uy, chiqui Estoy haciendo de unas Este De las columnas, güey De acá Para que Para que no se salgan, güey Que no se nos salgan A los lados Uy, todos a ver, papá Y el techo Lo hacemos de dos de alto Para que no aparezcan Enderman Ok Porque ya se Se nos chingaron Estos cuadritos De tierra, güey Finches culeros ¿Cómo cuántos se llevaron? Todos, güey De los arbolitos Ya me quedé en dos, güey Pobres arbolitos, güey Entonces, finches Endermans No cuidan la naturaleza Pero son pacíficos Hasta eso, güey Pacíficos Mientras no los veas A los culebras A los ojos Son como las viejas Cuando dan en mano Hay que tener el respeto, güey Respeta los Endermans No, las veas A los ojos Ya valió De madre Así que cuidado Es un consejo Sabios De repente veo Acá tus tweets De A ver, voy a ver Si me dejan Si me dejan Este, streamearle Y está cagado De repente No, ya me regañaron Ya valió madre Sí, güey Y luego me dice Que no estás acá con nosotros Y yo, está madre Bueno, güey Bueno, ya Sin decir nada La vida de casado, ¿no? Es la vida de casado Exacto Una vida Que en algún momento Muchos entenderán Que por fuera Se ve fácil, ¿no? Que por fuera Se ve fácil Sí, güey Yo por eso Hasta los 40 Hasta los 40 Hasta la puta ¿Cuál es la edad, güey? Que tienes así escogida Para Ah, pues según yo Máximo a los 30 No sé Máximo a los 30 Güey No quiero estar quedado Sí, güey A la madre Si quieres Estas madres Espérate Ah, no Hasta ahí No, no, no Qué pedo Piché Espérate Aquí una Cagazón, mi amigo Ok Es alrededor, güey De todo Esto tiene que estar libre Ok Pero Estos dos niveles Deben estar libres Sí, güey Sí, sí, sí Porque los Los monstruos Aparecen en esta Plataformita, güey Tú estás parado A ver Deja, güey Por un pico Entonces Tiene que ser Hacia acá No me da cuenta Verga A ver si aquí No me queda Un romper mal Te estaba quedando Bonito, güey Si tratara de construir Tenemos un 10 A ver A ver Ahorita Para ayudarte Verde, güey No, güey Esto se va a poner Se va a poner El color de un Blanco Otra vez Ay, pedo Güey Nos tenemos, güey Nos tenemos Eso es lo que importa Pero ya viene La noche, güey No, déjame ¿Sabes qué, güey? Lo voy a poner Para seguir trabajando Sí, güey Ya pasó el tiempo La gente no se dio cuenta Pero Llevamos ya Tres horas jugando Exacto, Raza Llevamos Dándole Dándole durísimo A ver Vamos a ayudar A ver Sí, güey Ayúdame A quitar Todo lo del Lo del centro Dentro, mi chavo Ok Ok Acá Aquí es donde está La pinche escalera Así, güey Entonces esto también Sí, güey Sí, güey Es nada más Todo el contorno Y el techo Lo vamos a poner De medios bloques Para Para que no aparezcan Nostros hasta arriba ¿Te explico? Como que en el segundo piso Ajá Este Y así ya todos Los concentramos En esa parte Ayúdame Estos concentrados En una parte Ya está Verga Te va a poner La cosa Acá media Loca Ni pedo Bueno Si yo le estaba Echando ganas Sí, güey No, ibas bien Igual bien Ya te digo Si se tratara De Ibas Acá Bien Verga Pues ya Llevamos Como 25 Grabados 25 Minutitos Así es Rosita Pues que hacemos Nos veremos En el siguiente Órale Ya está Pues órale Rosita Ya regresamos Ya estamos aquí Para que aprendan Este Para los que Para los que no saben Ni madre Bueno Esta es una Oportunidad De darle El lado amable Al minecraft El por qué ¿Por qué tanta gente Lo juega? Como yo Exacto Bueno Ya vieron que aquí Pues la cagué Un ratillo Pero en el siguiente Yo creo que va a haber Un chingo de comentarios Salido de este pedo No sé por qué Me huele Como que te huele Que se van a andar riendo Y va a decir Que pedo Lo único que hice bien Fue esto Y acá Y allá No Fueron malas Especificaciones De parte mía Ni pedo Pero bueno El siguiente capítulo Va a ser en el canal De Algafone Así es racita Nos vemos ahí en el canal Ok Las redes sociales Están acá En la parte De aquí De la descripción El canal de Algafone Por si Llega a haber alguno Que no lo conoce Ahí están Y bueno Por acá andamos Por acá andamos De regreso Un gusto Poder regresar A esta serie Épica Así es Bye bye Cuídense Nos vemos Bye Bye bye